En medio de un charco de sangre, lloraba por la herida que tenía en la entrepierna. Josué Guzmán, aire 22, se encontraba tirado en plena vía pública en posición de cúbito dorsal a las 2 de la madrugada en los jirones de Huánuco y José Olaya. Al ser auxiliado por serenos, el joven quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, tenía el pantalón hasta la rodilla y presentaba una herida a punzo cortante en la entrepierna a la altura de los genitales, al parecer realizada con un cuchillo. Aproximadamente a horas 2 de la madrugada, al llamado de base personal del escenario Huancayo, se constituyeron a la interrección del jirones de Huánuco y José Olaya, donde se ubicó a un sujeto en posición de cúbito dorsal y que presentaba una herida de consideración en la pierna a la altura de sus genitales. De inmediato se le brindó los primeros auxilios y conducido al hospital Daniel Alcides Carrión, área de cirugía, para su respectiva atención médica. Según refiere un amigo de la víctima, quien también se encontraba en aparente estado de ebriedad, fue un ciudadano venezolano quien intentó asaltar al joven y al resistirse al robo, éste lo apuñaló en la entrepierna. Cabe señalar que el joven no tenía consigo sus pertenencias y debido a su estado de salud, inmediatamente fue trasladado de emergencia hasta el hospital Daniel Alcides Carrión, quedando en el área de cirugía.